Mañana inicia el plan piloto del nuevo pico y placa sabatino en Bogotá. Aunque el acatamiento de la medida esta vez será voluntario, su implementación busca mejorar los tiempos de desplazamiento por tratarse de uno de los días con mayor congestión vehicular de la ciudad. Más de un millón de vehículos saldrá de Bogotá durante este fin de semana. La primera jornada de pico y placa funcionará en los principales corredores viales de la ciudad. De seis de la mañana a nueve de la mañana podrán circular los vehículos con placa par y de nueve de la mañana a doce del mediodía los vehículos con matrícula en par. Lo que se busca es generar una cultura vial y que la salida de la capital se genere con el menor traumatismo posible. Si toman una decisión que sea radical. Más de mil doscientos uniformados entre agentes civiles y de la policía de tránsito estarán en las vías durante este fin de semana en labores de gestión y control. Por el momento es un plan piloto y es voluntario. Bueno, porque es que ya no caemos aquí en Bogotá. Pero pues no creo que sería una medida positiva. Si la medida resulta exitosa, el pico y placa sabatino podría aplicarse durante el resto del año. Asimismo, el domingo y lunes implementaremos nuestro reversible de la carrera séptima que funcionará desde la calle 245 hasta la calle 183 en el horario de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Recuerde que el lunes al ingresar a Bogotá también habrá pico y placa regional. Los vehículos con placa par ingresarán de 12 del mediodía a cuatro de la tarde, mientras que aquellos con matrícula en par lo harán de cuatro de la tarde a ocho de la noche.